Y la verdad que le agradecemos muchísimo a Ariel Manning que esté con nosotros porque han trabajado muchísimo después del fin de semana, uno quiere relajarse un poco y sin embargo lo molestamos para que esté aquí en vivo. Ariel aceptó y vamos a estar charlando acerca de lo que fue esta nueva edición de los fabulosos carnavales Zoom Challenges. Ariel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias. No es ninguna molestia. Es un placer estar acá. Me pasaba lo mismo cuando terminaba la fiesta nacional del fútbol infantil, el tigrecito, y uno le decía a los dirigentes, vengan a charlar, estaban todos cansadísimos. Liquidados. Liquidados. Más o menos lo mismo. Sí, sí, la verdad que es un trabajo arduo, ¿no? Un evento de estas características, de estas magnitudes, es grande, es muy grande. Cansa, pero con la satisfacción de estar cansado, de que las cosas salen, a veces no como uno quisiera, en algunas cuestiones, pero bueno, la verdad que estuvo linda convocatoria, yo creo que la gente la pasó bien, hay buenos comentarios, así que bueno, la verdad que feliz. Esto que decías, Ariel, me imagino que mucho más conforme con la noche por allí del domingo, digo incluso hasta desde lo climático, hasta la mejora que ha tenido el sonido, que lo del sábado, ¿no? Creo que vas por allí cuando decís con algunas cosas por mejorar. Claro, sí, el sábado hemos tenido algunos inconvenientes con el sonido, que no salió como uno pretendía, pero que se ha mejorado para el domingo, y nos hizo un poquito de fresco, pero bueno, el clima ya no lo podemos manejar, así que, pero la verdad que sí, buena convocatoria, tuvimos más de 6.500 personas entre las dos noches. Sí, 3.300 el sábado y 4.000 personas prácticamente el domingo, así que prácticamente 7.000 personas pasaron por el corsódromo, ¿no? Así que bueno, la verdad que estuvo linda, buena convocatoria, obviamente que las comparsas, las murgas, la carroza de apertura, brillaron como brillan siempre, bueno, esa es la carroza de apertura, la verdad que también es una linda iniciativa. Toda una apuesta, ¿no? Sí. Y la verdad que funcionó perfecto. Está bueno porque, bueno, era la carroza de la diversidad. La idea era eso, ¿no? Es mostrar lo distintos que somos todos y cómo tenemos que aceptarnos por más distintos que seamos. Que está bueno que seamos distintos. Sería un mundo muy aburrido si somos todos iguales, ¿no? Sí, sin duda que sí. Cuesta aceptarlo a veces, ¿no? Cuesta aceptarlo. En palabras, uno lo acepta, habla mucho, pero está bueno ponerlo en práctica. Sí. Tuvimos, bueno, nuestra invitada especial, Rubí, que era una chica trans. Bueno, había chicos acá de Sunchales. No, realmente inclusivo. Súper inclusivo. Es como dice Ariel, porque a veces desde el discurso todos podemos hablar de esto, de inclusión, de diversidad. Pero bueno, los carnavales sunchalenses quisieron ponerlo en escena y lo hicieron a través de esta propuesta de Gaby Fiorito, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esta apertura que fue una apertura dinámica, no en escenario, sino que recorrió todo el corzodromo, cosa que la gente lo puede ver completo. Sí, con una música con la cual la gente se enganchó. También. Una música muy pegadiza, una música disco muy linda y además con la carroza, ¿no? Con lo que significa tener una carroza también. Exactamente, exactamente. Eso es muy lindo, digamos que, bueno, más allá del trabajo que hacen las comparsas y las murgas, la carroza te viste mucho, ¿no? Escenográficamente te viste mucho. Ariel, y ahí detrás vemos a los abuelos en acción, que tienen una alegría, una energía, no les importó el frío, nada. Yo terminaba cansado y los abuelos seguían. Ellos seguían, no tenían problemas, les daban para adelante. Pero es impresionante porque cuando los convocamos para que participen en esta carroza de apertura, chochos y dijeron que sí enseguida. Y qué bien que funcionó, porque por allí uno también con este prejuicio decía, bueno, los abuelos detrás de la carroza de la diversidad y sin embargo fue una conjunción perfecta. Es parte, es parte de la diversidad. Es parte también de la inclusión, de la diversidad. Sí. Terminó saliendo muy bien también esa apertura, ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad que sí, que estuvo muy, muy bueno y creo que a la gente le gustó, ¿eh? Le gustó mucho. Ariel, te quiero preguntar antes por el lugar. Sí. Porque también se habló mucho del lugar. Yo lo decía en el escenario. Les terminó gustando a todos, va, a ver, uno nunca pudo incluir a todos, ¿no? A la gran mayoría, digamos. Le terminó gustando a la gran mayoría y me parece que tal vez con algunos retoques viene para quedarse este corsódromo. Pero ¿cómo estaba la entrada? ¿Cómo estaban las carpas, las vallas? Todo muy bien presentado. Sí, bueno, la idea era esa, digamos. Primero buscar un lugar que les sirva a las comparsas y a las murgas. Que les sea cómodo a ellos para bailar. Que no pasaba en otros lugares, por ahí por subidas, bajadas que había en, por ejemplo, en la Esplanada Cívica. Sí, me acuerdo que era un debate. Claro, era un debate. Esto ya era una calle más lisa. Las bailarines y las carrozas pueden pasar tranquilamente. Más que algunas son atracción a sangre las carrozas. Sí, y cuesta. Y cuesta. Y la verdad que sí, el tener la plaza donde los chicos, más allá de que estaban dentro del corsódromo, también estaban jugando en la plaza. Los padres podían tener esa doble interacción. Sí. Y la verdad que no se molestó, creo, a los vecinos, ¿no? Claro, además. Claro, los comercios que estaban ahí a la redonda pudieron seguir trabajando con normalidad. El hecho de bailar un corsódromo también te da una cierta organización dentro del corsódromo, más allá que en el entretiempo, entre comparsa y comparsa, los chicos juegan, van, vienen. Sí, pero muy bueno lo del bailado. Muy bueno. Pero está interesante porque te ordena mucho. Yo recuerdo en otros carnavales que desde la conducción teníamos que pedir constantemente que los chicos, por favor, salgan, que los papis intervengan y salgan del corsódromo, porque era muy tentador para ellos, ¿no? Al no estar vallados se metían directamente. Pero en esta no hemos tenido que pedir, la verdad, que nunca. No, no, esto, vinimos bien. Veníamos bien con el tema de los chicos, porque aparte los chicos veían que cuando arrancaba una comparsa ya despejaban. Si bien teníamos a los chicos de Defensa Civil que iban acompañando a cada comparsa y murga, la verdad que re bien, re bien con los chicos. Bueno, y continuamos con, bueno, aquí vemos integrantes de las comisiones vecinales, después las academias, Club Dance que estamos viendo, Warmi, compañía de danza, que fue increíble lo de Warmi. La verdad que... Hoy la ciudad habla de Warmi. Esta presentación dio mucho que hablar. Ahí está Warmi. Ahí estamos viendo imágenes. Los trajes, los trajes, las chicas, los chicos. Es algo impresionante el color que le dieron. Increíble lo de Warmi, ¿eh? La pasión. La verdad que estuvo muy interesante porque era algo distinto. Esta reminiscencia de los carnavales norteños. Exactamente. Es algo distinto, pero es parte de nuestra cultura argentina también, ¿no? Está muy bueno lo que decís Ariel porque, a ver, el carnaval de Río nos impacta a todos, es un carnaval que lo queremos, la zamba, zambar, pero también esto es carnaval y es nuestro. Claro. Y es nuestro. Exacto. Y me parece que está bueno reflotarlo. Fue una muy buena idea que, plasmado por el equipo de Gianni y de Samantha, fue brillante. Sí, impresionante. Bueno, insisto, creo que se llevaron todos los aplausos Warmi, además por ser una novedad también en los carnavales, ¿no? Exactamente. Bueno, lindo esto de poner algo nuevo también, ¿no? Yo creo que llegaron para quedarse, ¿no? Las chicas. Las chicas no las mueve nadie, ¿eh? Yo creo que sí, 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 sí. Y está bueno eso sí, de innovar, ¿no? De innovar, de tratar de presentar todos los años algo nuevo. Es muy interesante y que son todos artistas de Sunchales, ¿no? Sí, exactamente. No nos olvidemos de eso. Exactamente. Son todos artistas de la ciudad de Sunchales. Y lo que decíamos, Club Dance, la compañía de danza y después, obviamente, que las comparsas. Iruya y Mangueira que cierran con un ritmo también. Estamos acompañando seguramente en imágenes que cierran con ese ritmo que la gente espera, ¿no? Exacto. El sonido de la batucada. Los trajes. Uno, yo por ahí tuve la posibilidad de, al transcurso del año, ver cómo los chicos iban armando esos trajes. Y la verdad que la pasión que le ponen, cómo sienten el carnaval, es algo impresionante. Porque están pegando lentejuela por lentejuela, pluma por pluma. Hacen cosas para juntar dinero, más allá de que la munia es un gran aporte a cada una de las comparsas y murgas. Ellos, por otro lado, también van a bailar a otros lugares para juntar dinero. Hablando con Mariano Gigena. De Iruya. De Iruya. Me contaba que el casco que llevaba la pasista, para que tengas una idea, tenía un valor de 350 mil pesos el casco. Claro, no, es increíble esto que nos está contando. Fíjense. Por las plumas, digamos. Y son plumas, digamos, de segunda. Porque no son plumas nuevas. O sea, imagínate con plumas nuevas. La inversión, ¿no? La inversión que lleva un carnaval es muy grande, ¿no? Una comparsa, una murga. Imagínate una carroza. Claro, exactamente. Ariel, y como siempre, bajitos y pintados. Sí, genios total. Que la rompieron también, ¿eh? Sí, genios total. Pintados con una coreografía muy buena. Le decía Susi Risotto, a veces parece difícil que los chicos la aprendan por la complejidad de la misma. Y sin embargo, iban a tiempo perfectamente. Sí, 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 es impresionante. Bueno, los ensayos... Ahí están los pintados. Los ensayos que tuvieron los pintados, ellos ensayaban en Casa de la Cultura. Exacto. Y cada tanto cerrábamos la calle frente al liceo como para que ensayen en la calle. Pero es toda la semana, dos veces por semana, ensayar, ensayar, ensayar. Y es impresionante la cantidad de chicos que se suman a esa murga. ¿Cómo terminó el equipo de trabajo? ¿Conforme? ¿Qué crees que fueron las cosas positivas? No sé, ya tuvieron ese tiempo de analizar, ¿no? También está hace poquito que terminó los carnavales. ¿Y qué crees que fueron las cosas negativas que hay que seguir corrigiendo? ¿Cómo está el balance? Mirá, yo creo que lo negativo fue el tema del sonido del sábado, que a mí me pegó mucho. Sí, sí, a todos creo que nos pegó, indudablemente. Es una cuestión que no debía suceder. Pero bueno, el domingo se pudo mejorar y salimos adelante. Y yo creo que después el lugar estuvo muy bueno, del resto de la organización, porque las instituciones participaron en esta organización. Vos pensá que los carnavales de Sunchales, nosotros desde el Estado no lo hacemos para ganar dinero, sino para repartir entre las instituciones que participan en carnavales, ¿no? Por ejemplo, las cantinas las tuvieron los dos clubes, sillas alquilaban libertad, la espuma la tenía la cooperadora del hospital. Que vendió un montón de espuma. Vendió un montón de espuma. Equinoterapia estaba en las cajas de entrada, cortando tickets. Es decir, la idea es esa. Es un evento cultural de la ciudad de Sunchales, pero que pretende, digamos, darle una ayuda a las entidades intermedias. Sí, yo siempre digo, y también lo decían en el escenario, ¿no, Ariel? Y lo quiero compartir con vos. Me parece que el mensaje que tenemos que dar es este. A ver, es una fiesta en la cual, sin dudas, que hay cosas que no van a gustar, que hay cosas que uno las haría de una manera diferente. Esto de, ¿por qué en ese lugar hay que hacerlo? Viste, que todos tenemos la solución. Hay que hacerlo allá, que es ideal. ¿Y por qué el sonido este hubiesen contratado al otro? ¿Y por qué este grupo de música y no el otro? ¿Y por qué no arranca este y arranca el otro y cierra este y cierra el otro? Pero es muy difícil conformar a todos, ¿no? Y tenemos que quedarnos con lo que es la fiesta. El carnaval, la fiesta más popular de Sunchales, que van 7.000 personas los dos días, van los chicos, va papá, va mamá, van los hermanos. Creo que hay que ir por ahí, ¿no? Sí, sí, hay que ir por ahí, seguir trabajando en ese camino, poder seguir innovando con carnaval y poder potenciarlo. Esas 7.000 personas, las dos noches tienen que transformarse en 7.000 cada noche para la próxima edición. Sí, el doble. Pero bueno, la verdad que, a ver, da gusto. A mí me gusta todo lo que es los eventos culturales para la ciudad. ¿Tan necesario? Sí, me gustó mucho trabajar con todos los chicos de las comparsas y las murgas también, porque cada uno tiene sus necesidades en cuanto al trabajo que realizan cada uno. Cada uno tiene una demanda diferente, que también está bueno. Así que la idea es seguir creciendo, seguir creciendo y seguir participando, digamos, dentro de lo que es estos carnavales, donde la estrella, digamos, son las murgas y las comparsas de la ciudad, que son artistas locales. Que tenemos que hacer que ellos sigan creciendo. ¿El intendente cómo estaba? ¿Qué dijo? Sí, estaba contento. Estaba contento, estaba con una sonrisa importante. Estaba bailando también, lo vi bailando en el horno. Vos también bailando un poquito. Sí, también, también. Ariel, felicita a tu equipo de trabajo. Sí. Enorme. André Milesi. André, una genia. Ago Bonassa. Ago, que laburó un montón. Hola Catanio. Paulita Catanio. Bueno, estaba Yanny también, que nos acompañó allí. Exactamente. Un equipazo tenés en cultura. Sí, sí, la verdad que sí. Que todos le ponemos alma. Alma y corazón a lo que hacemos. Nos gusta. ¿Y qué se viene por fuera de carnaval ahora? ¿Cuál es la agenda? Bueno, arranca todas las actividades del liceo. Arranca, van a arrancar las actividades del liceo, donde ya dentro de poquito vamos a lanzar las inscripciones, que van a ser vía online, y también vamos a seguir con la tradicional ventanilla del liceo. Siempre hay alguien que va a ir a la tradición. Por las dudas. Pero estamos armando ya la grilla con los profes, para que cuando la gente se inscriba, ya sepa día y horario de lo que va a ser de cada taller. Están trabajando en eso ahora. Claro, exactamente. Bien. Ya venimos trabajando, ahora ya dentro de poquito vamos a alargar las inscripciones. Entonces vos te querés anotar en cerámica, ya vas a saber qué día y qué hora hay cerámica. Y qué profe. Y qué profe, obviamente. Perfecto. Y más o menos, ¿cuándo arrancarían las actividades? Y nosotros vamos a alargar los primeros días de marzo las inscripciones, así que calculo que en abril ya estamos largando las clases. Bueno, es inminente entonces el comienzo también de las actividades del liceo, que mueve muchísimo. Sí. Muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimo. Cada presentación, cada cierre de año de todas las actividades del liceo es impresionante. Sí, sí, la verdad que sí. Y también durante el año participan mucho en todo lo que son actos protocolares los talleres, 25 de mayo, 9 de julio. Claro. Siempre están los talleres participando, ya sea en música, danza o en algunas artes manuales, participando en los eventos donde se van mostrando de a poquito que son los talleres para fin de año hacer el gran cierre. Ariel, agradecerte por estos minutos, como decía en el arranque, gracias por estar acá hoy. No, por favor. Además sé que también tenías otra actividad hoy. Seguimos, seguimos. Y sin embargo, te hiciste un tiempito para venir, te dije 15 minutos, no te quiero sacar más de ese tiempo. Gracias y nos seguimos viendo, estamos a disposición para todas las actividades culturales que tenga la ciudad. Muchas gracias a vos, bueno, gracias a vos y a Sonia por la gran conducción. Le mandamos saludos a Sonia también. La verdad que uno se pone contento al ver, como yo te decía, digamos, en privado, la pasión que ustedes le ponen a la profesión, ¿no? Así que eso, la verdad que llena el alma. Gracias por la confianza, Ariel. Gracias. 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 Gracias.